En el momento menos pensado, mis ojos se guiaron hacia ti El amor tocaba mi puerta y eras tú la que estaba ahí En tanto tiempo que no nos vimos, el destino nos trajo aquí Y ahora en este momento me he enamorado de ti Me he enamorado de ti Me he enamorado de ti A primera vista, a primera vista, oh no Me he enamorado de ti Y no hay vuelta atrás, y no hay vuelta atrás Me he enamorado de ti A primera vista, a primera vista, a primera vista, oh no He compuesto estas letras para ti Para ver si te enamoras de mí Tú no sabes lo que haría yo por ti Haría todo hasta morir Esa mirada que vuelve loco mi corazón No es más que un signo de mi amor Y si tú no crees eso Compruébalo si quieres con un beso Me he enamorado de ti A primera vista, a primera vista, oh no Me he enamorado de ti Y no hay vuelta atrás, a primera vista, a primera vista, a primera vista, oh no Me he enamorado de ti Me he enamorado de ti Y no hay vuelta atrás, a primera vista, oh no Y no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás, a primera vista, oh no No hay vuelta atrás, a primera vista, oh no